Cuando se maría dolores Cuando se maría dolores Cuando se quema el amore Cuando se maría supera Cuando se maría tortores Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esa rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Me enamoré de esa itana Que ya se pone a bailar Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esa rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa rumba taitana Pero yo siempre cantaré Cuando se maría dolores Cuando se quema el amore Cuando se maría supera Cuando se maría portores Cuando se maría dolores Cuando se quema el amore Cuando se maría supera Cuando se maría portores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esa rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte 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 Me enamoré de esa itana Me enamoré de esa itana Me enamoré de esa itana Baila, 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 báilame esa rumba está gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esa rumba está gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esa rumba está gitana que yo siempre cantaré.